Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre por qué tenéis que leer los capítulos que George Martin ya ha revelado de Vientos de Invierno. Vamos con ello. Bien, como ya sabéis, George Martin ha revelado un número importante, capítulos de Vientos de Invierno, más de 10, y hay que decir que esto no es casual. Y vamos a retratarnos a la primera novela publicada, que es Juego de Tronos. Antes de que se estrenara, en 1996 salía a la venta, el primer libro de Canción del Lio y Fuego, Martin ya no sabía, a nosotros, bueno, a cualquier lector, ya no sabía revelado capítulos de ese libro antes de que saliera. Y eran concretamente todos los capítulos de Daenerys. George Martin sacó una especie como de novela, de novela corta, lo que en inglés se llama novela, novela ya escrito en español, en el cual se incluían básicamente los capítulos de Daenerys de Juego de Tronos. Y uno puede pensar, bueno, son los capítulos de Daenerys, porque Daenerys es un personaje muy especial que está separado de la acción. Y en cierto modo tendría razón. Recordemos que la primera novela, en Juego de Tronos, Daenerys es el único personaje que está separado del resto, mientras que todos los demás están juntos en Invernalia, al principio, todos los puntos de vista, y luego ya cada uno se va separando. Tyrion y Jon, por ejemplo, van al muro, otros van hacia el desembarco del rey, Bran se quedará ahí quieto, claro, porque se ha quedado paralítico, evidentemente, pero bueno, otros van haciendo el viaje separado, pero todo se empieza en Invernalia y solo Daenerys está lejos de todo en esos. La cosa es que George Martin no se conformaría con eso. George Martin ha hecho más veces esta idea de sacar capítulos de un libro antes de publicarlo. Tenemos otro ejemplo bastante claro, lo que sucedió con Festín de Cuervos. En Festín de Cuervos, la editorial española Gigamés decidió sacar de manera independiente los capítulos de los Greyjoe, que sabemos que son una parte de la novela. Y esto tiene un sentido. Aparte de que la historia de los Greyjoe al principio es un poco independiente y luego ya se mezclará con otras tramas futuras, de momento en la saga hasta ahora han estado bastante aislados, por decirlo así, sobre Festín de Cuervos. Ya en Dancer Dragones, Asa se mete en toda la trama de Stannis y del Norte. Victarion, en su viaje al Este, pues ya va a participar en la batalla de Mirin, desde luego se dirige hacia allí. Pero en Festín de Cuervos la trama de los Greyjoe está muy condensada, es muy independiente y no depende de más personajes. Entonces tendría un sentido evidentemente sacar esos capítulos de manera independiente el resto de novela por separado. Y es una cosa que decidió hacer Gigamés. La cosa es que esta cosa que decidió sacar Gigamés, evidentemente, punto uno, lo hace con el permiso George Martin, lo hace el permiso de Band of Random House, la editorial de Martin, la original, la americana. Y luego además la tercera cosa es que recoge la idea original de George Martin. Porque George Martin, la idea original que tenía para Festín de Cuervos, que entonces ni siquiera existía, sería Dancer Dragones, que se le quedó muy largo, era hacer un prólogo larguísimo y que en ese prólogo estuviera. Hay dos versiones, según lo que le pregunten a Martin, y creo que el mismo Martin nunca lo tuvo del todo claro. Opción uno, prólogo solo con los capítulos de los Greyjoe, que eran un montón de páginas. Opción dos, que Martin dice que también se le pasó por la cabeza alguna vez, como un prólogo gigante que incluyera los capítulos de los Greyjoe y de los Martel. Y que eso fuera como un prólogo gigantesco de, no sé, 200 páginas sobre lo que entonces iba a ser Dancer Dragones, que luego sería Festín de Cuervos. Evidentemente, Martin luego descartó esa idea. Tengo abajo, pondré el link en la descripción de cómo se gesta Festín de Cuervos, pero como sabemos todos y hemos leído Festín de Cuervos, vemos que los capítulos de los Greyjoe y los capítulos de los Martel, pues van un poco por su cuenta, no tenemos ninguno de nuestros puntos de vista habituales allí, porque, pues sí, a Sabia aparecido en Choque de Reyes, y a los Martel se nos había mencionado, y el Arya, por ejemplo, salen Tormenta a Espadas. Pero Arya y Souger también la habíamos visto en Sembarco del Rey, pero los puntos de vista de esas zonas es la pieza que la vemos como punto de vista, y además actúan sin los puntos de vista anteriores de todas las novelas anteriores, Star-Lord, Lannister, Brienne, Sam, Davos, etcétera, ¿no? Entonces eso, son capítulos, por decirlo así, que van un poco de manera independiente, y es por ello por lo que yo creo que Gigames respeta, a cierto modo, la idea original de Martín sacando un pequeño librito, que insisto, no tiene mucho más, tiene los capítulos Greyjoy hasta la asamblea de sucesión, ¿no? Y ese librito, que es casi una edición coleccionista, si lo encontráis es una joya, pues más o menos lo que sirvió un poco como para hypear, darle un poco de relevancia a Festín de Cuerbas antes de que saliera el castiano, ¿no? Y lo mismo sucedió cuando iba a salir Danza de Dragones. Además, recordemos, punto importante, John Martín tenía los capítulos de Aneris bastantes escritos cuando se publica Festín de Cuerbas. De hecho, recordemos la famosa frase de Martín, el famoso pronóstico tan errado de Martín, diciendo, en la última página de Festín de Cuerbas, después de cuando se publica, dice Martín. Pues notaréis que en este libro faltan muchos de vuestros personajes favoritos, faltan de Jon, Daenerys, Tyrion, etcétera, pero que sepáis que, bueno, que el año que viene saldrá la segunda parte, por decirlo así, de esta historia, que se llamará Danza de Dragones, y en ella podréis leer sobre vuestros personajes favoritos. Evidentemente, Danza de Dragones no salió en 2006, sino en 2007, saldría en 2011, así que el pronóstico de Martín de que saldría un año después de Festín fue erróneo. Ya hemos hablado muchísimas veces del problema de Martín para Danza de Dragones, que hacía el nudo de Mirín, todo lo que le costó resolverlo y demás. Pero bueno, centrándonos en lo importante, Martín tenía los primeros capítulos de Daenerys, de hecho, diría que gran parte del libro, de los capítulos de Daenerys de Danza de Dragones escritos, quizás hasta la parte en que Daenerys huya, si no, hasta allí le faltan un par de capítulos antes, pero tenía algunos capítulos de Daenerys ya escritos cuando publica Festín de Cuervos. Así que una manera de, por decirlo así, de adelantar Danza de Dragones antes de que saliera, fue la idea también de Gigames en España, que fue sacar lo que él llamó dominio de dragones, que será, pues, si llega hasta el quinto, vamos, los primeros capítulos de Daenerys de Danza de Dragones. Como de nuevo en estos primeros capítulos de Daenerys son independientes al resto de tramas, luego cuando pasan capítulos más adelante, pues llegará Tyrion a Mirín, llega Quentin, en un futuro llegará Marwyn, en un futuro llegará en Victarion, y precisamente fue eso todo lo que le costó a Martin en Nudo de Mirín, pero como los primeros capítulos de Daenerys son, como el resto de historias de Daenerys independientes al resto de la trama política, sobre todo, que tiene lugar en Poniente, pues Gigames decide también sacarlos por anticipado. Entonces, ya digo, hay una larga tradición de capítulos de libros que se publican antes de que el libro al que teóricamente pertenecen sea puesto a la venta. Pero esto no es solamente Gigames que hizo una cosa, o Martin que sacó al principio Juguetronos, lo contrario. Martin también, decisión de Martin, decisión de la editorial, normalmente en casi todas las ediciones, ya luego en los dos últimos libros lo ha respetado, ha sacado, cuando termina un libro, al final del libro, al final de todo, un capítulo más que correspondería a la siguiente novela. Y eso puede resultar un poco llamativo, pero es que Martin sabemos que cuando escribe siempre se pasa el largo, y casi todos, no, todos, casi todos los libros de Martin, es básicamente recoger un poco de cosas que dejó de escribir en el anterior libro y que se pasó de largo, porque era demasiado largo y tuvo que meterlo en el siguiente. Por ejemplo, un caso muy famoso, cuando tú te lees Choque de Reyes, nada más acabar Choque de Reyes, te termina Choque de Reyes y lees un capítulo de Jaime Lannister, que ya, por ejemplo, puede impactar mucho, porque Jaime Lannister, cuando termina Choque de Reyes, igual puedes pensar que le ha matado Brienne o Catelyn, porque le dice, Catelyn le pide a Brienne en el último capítulo de Catelyn de Choque de Reyes, que le dé su espada y nosotros sabemos que es para liberarle, pero si no hemos entendido bien la escena, podemos pensar que le han matado a Jaime, entonces termina Choque de Reyes y ves el siguiente capítulo, después de todos los personajes en la lista, y ves Jaime, y te quedas en plan, ¿cómo? Jaime, pero no lo había matado. Y se nos dice que es un capítulo de Tormenta de Espadas. Efectivamente, después en Tormenta de Espadas, cuando terminas Tormenta de Espadas, después del epílogo, en algunas ediciones, después del epílogo, ¿qué podemos leer? Podemos leer un capítulo de Cersei. Fijaos que Cersei tiene muchos capítulos en Festín de Corvos, pero seguramente para el lector que se ha leído Tormenta de Espadas, pues es una gran sorpresa de repente leer que Cersei va a ser un punto de vista en Desembarco del Rey. Además, el primer capítulo de Cersei en Festín es muy divertido, cuando se entera de que ha muerto su padre Tywin y tal. Está bastante guay. Cersei en general, como capítulo de su punto de vista, es bastante divertido, ¿no? Entonces, ya digo, si vosotros leéis los libros de muchas ediciones, cuando leéis un libro, aparece después un capítulo del libro siguiente que no se ha publicado. Con Dancer Dragones en muchas ediciones, digo, depende de la editorial, no es igual en España que en América Latina, no es igual en las ediciones americanas, ni siquiera que en la inglesa, en otros idiomas ya, bueno, exactamente ni sé cómo serían francesas o en italiano, pero vamos, en el mundo español y en el mundo anglosajón yo sé que las editoriales hacen eso. Por ejemplo, si compráis Dancer Dragones en algunas ediciones, después de leer Dancer Dragones, os va a aparecer el capítulo de Thion de Vientos de Invierno. Y en otras creo que está uno de los dos de Barristan de Vientos de Invierno. Si está ahí es porque George Martin quiere que los leamos. Evidentemente Martin no te va a obligar a que leas nada que no ha publicado. Pero a mí me parece, si no una obligación, casi una recomendación. Que las editoriales, evidentemente con el permiso de Martin, te metan un capítulo del libro siguiente, puedes no leértelo. Pero si está ahí es por algo, ¿no? Entonces Martin, antes de Dancer Dragones, como digo, lanzó, sacó ya de manera pública varios capítulos de Daenerys, de Dancer Dragones. Hay una cosa famosa, lo comentamos hace poco en los Sete Reinos, que es la profecía que cambió. Ponenla debajo y es como uno de los capítulos de Daenerys, de Dancer Dragones, que se publicó antes de que saliera, tenía una de las profecías que la hace Quaid a Daenerys cambiada. Hay una mención a Euron, que esa mención luego desaparece. Es curioso, pero bueno, el caso es que es una prueba de estos capítulos de Daenerys, de Dancer Dragones, que fueron difundidos antes de que fuera publicado el libro en sí, Dancer Dragones. Y de nuevo, antes de que saliera Dancer Dragones, Martin, pues como está pasando ahora para esperar a vientos, en un montón de convenciones, de ferias, de salados varios, Martin le decía, ¿queréis que lea un capítulo de Dancer Dragones? De Joe Martin de Dancer Dragones antes de que saliera. Ahora con Vientos de Invierno tenemos lo mismo, antes de que haya salido Vientos de Invierno, que a ver cuándo sale, pues Joe Martin ha leído más de 10 capítulos, también me vale ahora, creo que son 11 o 12, capítulos de Vientos de Invierno antes de que en Vientos de Invierno sea publicado. Pero lo que yo digo, más allá de que Martin insiste de una manera y de otra, y si no es Martin en la editorial española, si no en la editorial americana, si no en la inglesa, si bien bebemos todo el rato de esto de ver capítulos de libros futuros, ver capítulos de libros futuros es por algo, yo creo que hay que hacer hincapié sobre por qué, especialmente los capítulos de Vientos de Invierno, tenemos que leerlos, o yo pienso que deberíamos leerlos. Y es que Martin pensaba que esos capítulos iban a aparecer en Dancer Dragones. Todos los capítulos, hasta donde sabemos, que Joe Martin ha revelado hasta ahora, de Vientos de Invierno, todos ellos, en el plan original de Martin, iban a aparecer en Dancer Dragones. Es decir, todos estos capítulos, si se hubiera cumplido el deseo de George Martin, en 2011 ya los habríamos leído todos ellos. El de Sansa, el de Arya, los de Tyrion, los de Barystan, el de Zion. Recordemos que Martin quería meter la batalla del fuego y la batalla del hielo al final de Dancer Dragones, y que por tema de espacio físico, lo hablamos también en anterior vídeo de que Martin es un escritor lento, la editorial Angroel y la editorial Random House, tuvo que decirle, oye, para el carro, que este libro ya no puede ser físicamente más grande, y hay que parar ya. Hay que parar ya, y esto ya, tú corta capítulos, porque es que no puede ser más largo. Entonces, Martin tiene que cortar la batalla del fuego, la batalla del hielo, y tiene que cortar más capítulos. De hecho, Martin, bueno, alguno de los corta la editorial, yo creo que otros los corta él, porque él menciona en su blog, en su nota de blog, diciendo, bueno, he escrito un capítulo de Sansa, pero dice luego, bueno, igual al final no va a aparecer este capítulo en Dancer Dragones, porque ya es muy largo. Y lo leeremos en Vientos de Invierno. Entonces, esos son capítulos que yo a Martin, cuando los escribe, pensaba que aparecerían en Dancer Dragones. Martín quería que leyeramos estos capítulos en 2011. ¿Que no los queréis leer? Pues bueno, soy libre, evidentemente, yo entiendo de verdad absolutamente la postura y no quiero leer estos capítulos para no espolearme Vientos de Invierno. Yo lo entiendo. También hubo gente que dice, hay gente que dice, yo es que me leí ya estos de Dominio de Dragón y los capítulos de Aneris de Danza, y cuando leí yo Danza, pues no quería volver, me fue un rollo porque ya los había leído antes, entonces no sabía si pasármelos y leerlos cuando ya los había leído antes y no me gustaba. Bueno, yo lo entiendo. Creo que releer Martín es una cosa maravillosa. De hecho, creo que Martín se disfruta mucho más releyendo que leyendo, y leyendo es increíble. Yo entiendo esa postura, pero de verdad, Martín quería que leyéramos esto en 2011. Martín, si nos ha dicho estos capítulos de manera pública es por algo, si no hubiera leído otros o no hubiera leído ninguno, si pensara que nos van a espolear demasiado el libro o que nos van a hacer mal, no los hubiera leído, pero los ha leído por algo. De verdad, soy muy pesado, pero por favor, por Martín y sobre todo por vosotros, porque lo vais a disfrutar. Si no lo habéis hecho, leer los capítulos de vientos de invierno que ya conocemos. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Es un poco meteros caña, no es tanto teorizar ni nada, pero de verdad, es un consejo que os doy y lo he intentado explicar el porqué. Esos capítulos están muy guays, evidentemente pondré el enlace abajo a los capítulos de vientos de invierno. Y nada más, como siempre, muchísimas gracias por ver los vídeos, muchísimas gracias por compartir los vídeos, muchísimas gracias por suscribiros al canal, que cada vez se suscribe más gente, esto es una locura. Están muy guays los comentarios, en el vídeo anterior hubo bastante debate, la verdad, porque también era un tema bastante polémico, el tema de si Martín es o no es un escritor lento, que yo insisto que no, pero mucha gente piensa al contrario. Y nada más, nos vemos próximamente. Adiós.